Es hora de irnos con la noticia de los estados vecinos. Están asegurados los más de 217.5 millones de pesos en promedio del gobierno del estado que va a erogar para el pago de prestaciones económicas por su acepto de avinaldos, prima vacacional de este 2019, así como vales de pavo y mercancía, aseguró el secretario de Administración e Innovación Gubernamental Gustavo Manuel Ortiz González. En otra información, diputados quieren enlistar matrimonio igualitario. En la propuesta desea cambiar los términos para que en lugar de decir la unión de hombre y una mujer, diga la unión de dos personas. Esto para dar cabida a lo que se le llama matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, hasta la semana 40 en la entidad se tenían 350 casos de dengue confirmados, lo que significa un aumento de 9.4% en la comparación de la semana 39, cuando se reportaron 489. Teapa con 33, Entla con 49, Jalapa con 37 y Tlacotalpa con 20 enfermos. Son los cuatro municipios en donde se han presentado más personas con este mal. Además, Secretaría de Salud aplica a niñas y niños en escuela la vacuna de la influenza. La temporada estacional de la influenza abanca 8 meses, de fines de septiembre a fines de mayo, desde la semana 40 a un año a las 20 del año siguiente. Los cuatro meses se van de junio a fines de septiembre, de la semana 21 a la 39. Presentan la llamada temporada interestacional, en que esta vez arrojó en Yucatán 25 casos positivos de esta enfermedad. Apenas nueve menos que en las dos últimas semanas. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra.